Música Veo, veo Una cosita Por la E No, no, no No, 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 no No, 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 no es así Música Música Lo han tomado como medida Para que no se quede Este virus no se contagie Se transmitió y se contagió A otro llevando el virus Que no se presentó en su vida Música